Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora sí, vamos directamente con un nuevo audio, con este momento en el cual podemos estar más en contacto contigo y, por supuesto, en esta transmisión que esperemos que ahora sí nos salga bien. Dicen por ahí que la tercera es la vencida. Esperemos que ahora sí esta transmisión esté bien y ahora vamos a arrancar, arrancar directamente. Ya estamos aquí con ustedes y estamos esperando que se unan con nosotros el día de hoy para tener un místico día. Es nuestro tercer intento, pero dicen que las cosas por algo se dan y, bueno, saludando a toda la gente que ya se está conectando en este momento. Hoy tenemos un fabuloso viernes, un extraordinario viernes. Ahí me están reclamando ya que ya perdimos 13 minutos. No se preocupen, yo les voy a compensar todo el tiempo que se haya perdido. Son 13 minutos, conste. Bueno, hoy tenemos este regalo. Te platicaba hace un momento que no nos estábamos escuchando bien. Este es un copo de nieve. Este es un cristal austriaco muy particular, se llama copo de nieve y tiene una característica muy especial. Contiene los cinco elementos que van a ayudarte a armonizar energéticamente todo a tu alrededor, sobre todo cuando tenemos algunos aspectos negativos, como cuáles, por ejemplo, tu cabeza, la cabecera de tu cama da al norte, bueno, pues la cuelgas, pones una armillita arriba de tu cabecera, justamente en el techo y lo dejas colgado ahí. Nada más que hay que asegurarse que la armillita esté perfectamente bien colgada, porque si no, imagínate, esto te caiga en la cabeza. Luego también podemos colgarlo en una ventana, en una ventana ahí del cortinero, lo amarramos bien en la parte del medio y esto nos va a servir para equilibrar los cinco elementos. Tiene un detalle de color rojo, el color rojo representa el fuego, la pasión, la vida, la intensidad de la energía sexual. Por eso nada más tiene uno chiquito. Luego tienes el color amarillo, si lo puedes observar ahí donde yo te lo estoy acercando, tienes el color amarillo, el color amarillo representa la estabilidad. Tienes el color azul que representa el agua, tenemos también lo que es el color amarillo, también representa la tierra, la estabilidad. El color transparente o cristal, Swarovski, representa lo que es el metal que nos ayuda a estabilizar nuestras situaciones económicas de una manera fabulosa y también la forma nos ayuda con respecto a la energía de madera. Entonces los cinco elementos están ahí y es súper positivo para colgarlo en un lugar donde necesites movilizar la energía, pero de una manera positiva. Nunca, nunca pongan esto colgado en su coche. He visto muchas personas que lo traen ahí colgado y esto mueve demasiado la energía, puede llevarte a perder dinero y puede llevarte también a que en determinado momento, pues, otras personas se aprovechen de lo tuyo. Nunca lo pongas ningún cristal Swarovski pongas en el coche. Y donde sí lo puedes poner, donde está la caja de tu dinero, si tienes un negocio en la caja registradora, lo puedes colgar discretamente en una ventana también que dé por ahí y que tenga los reflejos de la luz. Hoy, hoy este va a ser el regalo. Esto está evaluado en cuánto, Sahara? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, si no me equivoco, 899 pesos. 899 pesos está evaluado. Así que ya lo sabes, es el regalo que tenemos para ti el día de hoy. ¿Cuál será nuestro hashtag el día de hoy? Muy simple y muy sencillo. Hashtag es viernes y yo soy, pues, escorpión, sagitario, capricornio, virgo, ponle ahí tu signo del zodíaco. Hashtag es viernes y yo soy. Y lo que te voy a pedir en este momento es que nos ayudes compartiendo esta transmisión. Ahí donde está la transmisión, hasta abajo hay unas letritas que dicen comentar, le puedes poner ahí me gusta y también puedes, si me haces el favor, compartir con la gente que son tus amigos para que más gente se entere que ya estamos transmitiendo. Entonces recuerden, hashtag es viernes y yo soy y me pones tu signo del zodíaco. Por favor, tiene que ir completo. Hoy quiero regalar esto que está evaluado en 899. ¿Por qué? ¿Por qué he evaluado en 899? Porque la ayuda que esto nos brinda es súper fuerte y energéticamente nos va a ayudar a concretar económicamente en este mes de junio, que es un mes muy intenso con relación a, pues, lo que tiene que ver con las energías que en este momento se están dando. Y ahora sí, nos vamos a saludar a algunos de los que ya se están conectando. Dicen por ahí que la tercera es la vencida, ahora sí nos salió bien. Y bueno, luego, 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 luego. Y me están diciendo, oye, qué padre, ahora sí traes tu paliacate, mi paliacate de la buena suerte y de la buena fortuna, o de cuando no me quiero peinar exactamente como, como, o no me sale el peinado como yo quería. Bueno, pues ahí está el paliacate. También saludo por aquí a Iliana, está Lucero, está Laura, está Rosa, también saludos a Alberto Canul, está por aquí también Michelle, a Helmi, a Lilia, también está Michelle otra vez, María, está también Piquismiquis, Manuel Gómez, Marge, María Arceo, Virginia, también muchas gracias a todos ustedes por estarse conectando, Claudia, a todos, a todos ustedes por estarse conectando con nosotros en este momento. Voy a iniciar, pues, para darles una probadita de cómo está la situación el día de hoy, voy a iniciar con algunas predicciones. Y dice por aquí, es viernes y yo soy cáncer del 19 de julio de 1987. Una predicción, por favor, vamos a ver, vamos a abrir un poco de cancha aquí, una predicción para cáncer del 19 de julio de 1987. Lo que, lo que en este tiempo llega a tu vida es súper, súper intenso. Vamos a poner al revés las cartas. Y digo al revés, me refiero a que ponemos aquí para que se pueda ver qué es lo que les estoy leyendo. Y la situación energética está muy intensa, pero ¿sabes una cosa que es interesantísima? Que a pesar de las envidias y mala leche de gente que está a tu alrededor, pues vas a estar teniendo situaciones en las cuales tú vas a tener el control. Más allá de lo que otras personas quisieran, vas a estar teniendo el control de tu vida en cuestiones de tipo sentimental y económico. Vale la pena hacer algunos ajustes en este tiempo para que puedas sacar las cosas como las estás planeando. Me voy con una más y dices, es viernes y yo soy Libra feliz. 23 de septiembre de 1976. En lo sentimental con la mujer del 22 de septiembre del 85. Seguirás entendiendo que el proceso de cambio que traen ustedes dos es bien, bien chistoso y bien interesante. Tú estás interesada en esa persona, ella está interesada en ti, pero las dos son lo suficientemente orgullosas como para no ceder y como para mantenerse así de, ah, sí, tú le regaste, no, pues tú con Polo no, mejor hazlo tú. Y empiezas a entrar en estos juegos de luchas de poder que ya habíamos dicho que debido a los aspectos que se están formando con Mercurio en oposición con Neptuno, el Sol en oposición en cuadratura con Neptuno y también por ahí, pues algunos aspectos de Venus, podríamos tener una lucha de poder demasiado intensa en este tiempo, así que piensa bien las cosas antes de hacerlo. Estamos listos para irnos a los horóscopos, seguramente te interesa saber cómo va a estar la energía este día para ti y tenemos un fin de semana que promete mucho, que promete que vamos a estar movidos, cansados e inclusive con poco tiempo para nosotros, así que ve organizándote desde ahorita. Podría ser que este fin de semana te quedes sin hacer algunas cosas importantes que tienen que ver contigo y que te van a interesar muchísimo. Así que nos vamos directamente con los horóscopos. Iniciando con Aries, deberás de ser muy precavido en este tiempo astral, pues hay muchas trampas en el camino que pueden llevarte a perder los estribos fácilmente y terminar en situaciones nada agradables, Aries. Es posible que tengas que lidiar con quien menos te gustaría tener algún tipo de confrontación por ahora, pero si usas tu inteligencia, que es lo que más tenemos que utilizar en este tiempo, pues vas a poder salir bien librado de esta situación sin mayores consecuencias, que así es como deberías de hacer las cosas en este tiempo. Si eres del signo de Tauro, Tauro, ten cuidado, Tauro, quieres que todo el mundo comparta tu particular forma de ver las cosas y ello quizás no sea tan posible, mucho menos si no puedes expresarte con claridad y de modo de que quien está tratando de comprenderte, pues sepa lo que realmente deseas. Estás en un tono muy extrovertido por momentos, pero sin previo aviso, te vuelves a cerrar sin que nadie pueda comprender el por qué. ¿Qué te pasa, Tauro? Relájate, tómate las cosas tranquilas. ¿Cómo? Tómate un tequila. Dice Sahara que todos los Tauro, pues deberían de tomarse un tequila. Sí, ¿sabes qué? De verdad, sí. A veces, ¿quién sabe? Porque si te pasas de tequilas, vas a empezar a lloriquear y vas a empezar a decir, es que nadie me quiere, nadie me comprende, nadie me quiere como yo lo necesito. No, nada más uno o dos máximo. Por favor, si ya se van a poner más incróspitos, entonces mejor déjenlo hasta ahí, Tauro. Y en este tiempo también vas a entender por qué algunas circunstancias de la vida que no estás comprendiendo del todo van a llegar justamente en el momento que menos te lo estás imaginando. Aguas, Tauro. Bueno, nos vamos con el signo de Géminis. Te das a la tarea de encontrar lo que tú consideras lo que es la verdad. Miren que si alguien está buscando en este tiempo la verdad, es precisamente Géminis y no vas a reparar en ello hasta haber agotado todas, todas las instancias. Necesitan un investigador privado, llámenme a un Géminis, ese va a andar, pero mira, sí, descubriendo lo que tiene que descubrir. ¿Y por qué? Porque Mercurio está haciendo algunos aspectos que suelen ser en este momento súper intensos. No hay motivo para estar sospechando que todo el mundo miente. Bueno, sí, algunos sí mienten, pero no todos. Y por eso deberás demostrar una actitud un poco más flexible a lo que está pasando. Ahora no desconfíes tanto de los que tienes a tu lado porque se van a cansar, Géminis, se van a cansar. En este tiempo cuídate de no ser injusto ni actúes como si fueses el poseedor de la única verdad. Recuerda, solamente tienes la tuya, tu verdad. Y si eres del signo de cáncer, sigue tus instintos y déjate llevar por lo que sientes. ¿Qué es más adecuado para ti en este momento? Es posible que otros quieran intervenir en tus decisiones. Sí, van a estar dentro metiches. Ay, de verdad, si yo fuera cáncer, ¿saben qué haría? Mandaría el carajo a todos esos que se meten en donde no les llaman. Porque de verdad, como cáncer debe ser muy, muy, pues, te debe de afligir mucho el hecho de que siempre hay alguien que quiere decirte cómo hacer las cosas. Este fin de semana cáncer, mándalos al carajo a todos, de en serio. Sí, perdón, ya me salió el escorpión. Bueno, también, sobre todo aquellos que quieran imponerte sus decisiones. Es que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. ¿Pero por qué? Si no es tu jefe y no te está pagando por ello o no es la persona que te mantiene, bueno, pues, entonces no tiene nada que decirte. Puede dar su opinión, más no tiene que decir lo que tienes que hacer. Estás en el umbral de un tiempo de plenitud. Por ello, debes dejar de lado los miedos que te amarran aquello que ya no quieres en tu vida. Mi queridísimo cáncer, es momento de liberar las amarras. Y ahora nos vamos con Leo. Leo, estás intenso. Leo, tú siempre estás intenso. Tu forma de ver las cosas no es sencilla y puede que no encuentres coincidencia con las personas con las que trabajas o con las que estudias. No es que tú estés mal, Leo. No, no, no. Es simplemente que tu visión es mucho, mucho más amplia que la de otros en cierto sentido y a veces los demás simples mortales no podemos entender cómo tú estás viendo las cosas y eso nos ofusca un poco, nos llena de ciertas sensaciones encontradas. Pero si eres del signo de Leo, mira, debes de tratar en este momento de compartir tu visión con otros y sobre todo darles a entender que no se limiten en el mundo. Claro, no trates de imponerme a mí ni a nadie tus decisiones porque eso tampoco te lo vamos a permitir. Recuerden que es un fin de semana en donde no nos estamos llevando suavecito, que digamos. Y si eres del signo de Virgo, Virgo necesitas hablar más fuerte y claro para que no quede duda, no quede duda de que lo que quieres es lo que vas a hacer y lo que necesitas. Fíjense cómo todos los horóscopos están encaminados a la necesidad de expandir tu propio territorio y que nadie venga a controlarte. Vas con luz verde hacia donde te lo propongas pese a quien en este momento pues le interese hablar contigo y trate de decirte que tienes que hacer las cosas que él o ella quiere porque son muy buenas, te van a decir. Pero no, 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 Virgo, sigue tu instinto en este tiempo. Traes entre mente y mente, entre ceja y ceja, perdón, en la mente, pues traes lo que quieres y ¿sabes qué? Si tú ganas o pierdes va a ser tu resultado. Una cosa es que pidas una opinión. Oye, ¿qué te parecería esto? ¿Cómo ves esta situación? Y otra cosa muy distinta es que los demás pues tengan que guiar tu camino, confía un poco más en tu capacidad, perdón, de elección. Y mientras yo me tomo un respiro, que nos cuente Sahara que nos tiene el día de hoy ilusión. Así que vente Sahara, vente para acá y muéstranos el catálogo de ilusión mientras yo me tomo una refrescadita de garganta. Así es, bueno, pues ya está cercana la fecha del Día del Padre. Es una ocasión en la que siempre nos reunimos con la familia o por lo menos intentamos reunirnos con la familia y qué mejor ocasión de, para estar de, como se dice, manteles largos. Recordemos que ilusión trae una serie de, pues, aditamentos o accesorios para la mesa que van desde el mantel. No te vayas. No huyas de la cámara. Desde el mantel hasta la vajilla también, los individuales, lo único que le hace falta son los cubiertos, porque hasta la jarra y los vasos. Estaría bien que a papá le hicieran el desayuno a los hijos, ¿no? Estaría genial. Pero además que laven todo. Estaría más genial todavía. Y bueno, pues, todo esto lo podemos encontrar en el catálogo de hogar, que aparte, pues, nos trae las últimas tendencias. Es una guía de decoración. Nos va a indicar qué mantel va con qué vajilla, cómo se ve mejor, cómo la puede usted combinar de varias maneras. Y sobre todo, si tiene hijos pequeños o muy inquietos, o familiares muy inquietos también. ¿De esos manchamanteles? Este, sí. Es muy fácil. ¿Rompe vajillas? Rompe vajillas. Estas vajillas no se rompen. Oye, pero, ¿cuánto cuesta esto? Pues, las vajillas están aproximadamente como en 599 pesos. Está muy bien porque son 12 piezas. Tenemos los manteles que están en 399. O sea, para 4. El juego completo para 4 personas. Así es. Y 399 el mantel. El mantel, exactamente. Es de 1.60 por 2.50. Oye, está genial eso. También tienen manteles redondos, que eso, pues, a veces nos da mucho trabajo. Y todo eso lo podemos encontrar en el catálogo de ilusión, que le recuerdo que estamos en la temporada de verano, ya en unos pocos... Ya nos habíamos dado cuenta. Ya nos habíamos dado cuenta. En verano. En Yucatán siempre es verano. Y cualquiera de las sucursales de ilusión, pues, se lo puede proporcionar. Recuerde que es muy sencillo. Usted únicamente llega, dice, me deseo inscribir. Si ya es cliente experta de ilusión, bueno, pues, es todavía mucho mejor porque nada más va a llegar usted por los catálogos que le hagan falta. Ahí está. Ya lo sabe. Donde hay una mujer siempre hay ilusión. Gracias, Sahara, por la participación de ilusión, siempre con lo más atinado. Y hablando de cosas atinadas, nos vamos directamente con Libra. Libra, tu día se presenta lleno de altas y bajas y mucho de lo que hoy vas a conseguir va a ser determinante de acuerdo a la forma en la que planeas tu agenda. O sea, que depende mucho de cómo te organizes para que puedas lograr el objetivo que estás buscando. Ahora también vas a poder desahogar los pendientes antes de que llegue la noche. ¿Y esto por qué o para qué? Bueno, porque Libra, Libra va a tener un fin de semana candente, con muchas oportunidades de salirse con la suya en todos los sentidos. Así que si usted tiene una pareja Libra, póngase las pilas porque voy a cenar con mis amigas. ¿A dónde vas? Mejor vente conmigo o vamos a otro lado. Te encontrarás con personas negativas y tendrás que convivir con ellos por un rato. Haz todo lo que esté en tus manos para evitar que esa energía derrotista, mala leche, mala onda se te pegue y mejor enfócate en lo tuyo, que es lo más importante y trascendental en este tiempo. Y ahora sí nos vamos con escorpión. Deberás de hacer una pausa y dejar las cosas que te saturan en este momento la vida. Saca, saca de tu agenda, de tu vida, de tu día, de este fin de semana en general, todo aquello que te está mentalmente agotando y que no sientas que estás avanzando. Habrá ciertas dudas que no te permiten actuar con seguridad, sobre todo esa seguridad que habitualmente tienes. Pero como buen escorpión, tú nunca le vas a mostrar a nadie que estás dudando. Por eso, esto no debes de tomarlo como un sinónimo de debilidad, sino más bien de fuerza interna. Las transformaciones que estás viviendo en este momento, escorpión, son demasiado fuertes y también es un ciclo que, pues, nada más va a durar algo de tiempo. Siete años, nada más. Entonces, tienes que irte acostumbrando a esto y a estas sacudidas que estás teniendo en este ciclo. Y si te aferras a lo mismo de siempre vas a tener, pues, evidentemente el mismo resultado. Si eres del signo de Sagitario, la palabra clave del día de hoy es dejar fluir y no poner piedras en tu propio camino. Sí, Sagitario. Se han dado cuenta los Sagitarianos que siempre ponen ellos los obstáculos. ¿Y cómo lo pones? Con las dudas. Estás dudando. Oye, pero es que, ¿tú crees? ¿Debería yo hacer esto? O debería... No, las dudas nada más hacen que otras personas también se metan en tu camino y terminas haciendo lo que a ellos les parece mejor y no lo que tú deberías de pensar. En este momento, sin darte cuenta, terminarás saboteándote a ti mismo si no tienes la claridad mental para quitar esas piedras del camino. Hoy es un día genial para sacar afuera las dudas y aclarar los malos entendidos con quien debes de hacerlo. Si tu actitud es franca, si tu actitud es directa, no habrá mayor complicación en arreglar un asunto que está pendiente. Capricornio, llegó el momento de asumir responsabilidades del cambio. En este día puedes llevarte algunas decepciones. Sí, alguna que otra decepción y ello va a motivar a hacer las cosas de una forma distinta, diferente a lo que habitualmente haces, pero muy, muy encaminado también a que puedas conseguir tus objetivos. No tomes decisiones por impulso. Cálmate, Capricornio. Respira profundo. Enfócate. Relájate. Y si vas a lanzarte como el borras, piénsalo dos veces, porque tú tienes una habilidad mental superior, tengo que decirlo, aunque los demás signos nos sentamos así como que... Bueno, los Capricornios tienen una habilidad mental superior y en este momento, si la pones de manifiesto, será muy buena para ti, pero si te vas como el borras, pues definitivamente que esto no va a llegar a buen término. No habrá marcha atrás en lo que hagas a partir de ahora, entonces por eso tienes que pensar con los pies bien puestos en la tierra, aunque la cabeza la tengas en las estrellas, porque tu vida amorosa puede resentir esta situación. Y Acuario, te proyectas ante otros como un líder natural y la forma como resuelves cada situación que va dándose al respecto de otros es muy evidente. En este momento vas a poner en práctica tus ideas creativas y sacarle jugo a todas las oportunidades. Tus finanzas se encuentran en un buen tiempo y vas a ver cómo en este momento, si no bajas la guardia y sigues tu intuición, cada vez que dudes vas a debilitar esta intuición. Entonces lo mejor que puedes hacer es empezar por seguir, por guiarte, por no permitir que nadie más esté ahí dentro, metiche con lo que tú quieres hacer. Y cerramos este bloque de horóscopos del día de hoy, por supuesto, con el signo de Pisces, quienes están en la posibilidad de sentirse un tanto decepcionados por las cosas o por lo que otros quieren hacer contigo. Y es que Pisces, por primera vez lo vas a ver más que claro y evidente. Oye, ¿por qué me estás manipulando? Oye, ¿por qué me estás diciendo eso? Oye, ¿por qué te estás portando mala leche conmigo? Así van a andar los Pisces y van a decir, ¿qué onda? Pero yo no me había dado cuenta. Es obvio y evidente, todos lo habíamos notado, pero tú no, Pisces. Lo bueno es que ahora ya te diste cuenta y eso va a hacer que tengas pues mucho más empatía con los que sí te llevas bien y vas a poner de ladito a los que están un poco pesados. Debido a cierta tensión que tenías ahora, pues vas a estar diluyéndote en estas circunstancias y vas a sentirte más ecuánime y más realizado con respecto a lo que de verdad tienes que hacer. Las situaciones que se salieron antes de control, ya déjalas pasar. No te aferres a nada que pudieras querer agarrar, sobre todo si esa persona te demostró que definitivamente no es para ti. Así que vale la pena que el día de hoy le pongamos un poco de atención a la manera como realmente queremos estar, como realmente queremos vivir y de qué forma nos va a ser mucho más productivo en este tiempo. Y bueno, ya aclarando las dudas de cómo están los signos del Zodíaco a lo largo de este día y sobre todo el fin de semana, quiero recordarte que el fin de semana también tenemos horóscopos y los puedes checar precisamente aquí en la página Fer Islas Mística en Facebook. Ahí puedes checar los horóscopos. También estamos en Instagram, me puede servir como Mística Fer Islas y también estamos en Twitter, en Twitter estamos como arroba Islas Fer, participando siempre de forma muy activa en todos, en todos estos pues redes sociales, a veces mejor en unas que en otras, pero ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, nos vamos con predicciones, un ratito de predicciones para las personas que están en este momento conectados con nosotros. Ahora, los que acaban de llegar, les recuerdo que el hashtag que tenemos el día de hoy es, hoy es viernes y yo soy y me pones ahí, me pones tu signo del Zodíaco, me pones después tu fecha de nacimiento, tu pregunta concreta. Recuerda que hoy estás participando para ganarte nada más y nada menos que este, este que es un copo de nieve, así le llamamos, que tiene la peculiaridad que te va a ayudar a aterrizar tus finanzas. Esto lo puedes poner en la ventana de tu cuarto, dependiendo de dónde esté, lo puedes poner también en un lugar para armonizar. Si tienes dudas, es muy sencillo, vienes con tu croquis, pides una cita aquí en Fernanda Islas Boutique al 938 0502 y bueno, es muy sencillo, me vienes con tu croquis, tu fecha de nacimiento, te digo, oye, ¿sabes qué? Esto lo podrías poner aquí o podemos poner también por acá y ya vamos a tener armónico un espacio que te va a ayudar a concretar. Esta es una energía que nos ayuda a bajar todo lo que tiene que ver con la energía del metal, porque es entre agua y metal y esto nos ayuda a acoplarnos mejor con las personas que están a nuestro alrededor, pero también a materializar muchas de las cosas por las cuales estamos trabajando. Seguramente a lo mejor algún día pensaste o sentiste que estabas trabajando muy duro, pero que no estaban saliendo las cosas como tú lo estabas esperando o no se estaba viendo reflejado el dinero en tu bolsillo y pues estás trabajando un chorro. Para ese tipo de cosas es este copo de nieve. Me voy con algunas predicciones, gracias por estar conectados con nosotros y dice por aquí, es viernes y yo soy cáncer, ¿cómo me irá en la salud y en lo económico para el 17 de agosto? No, perdón, 17 de… a ver, espérame, ¿cómo le irá en lo económico para el 17 de agosto del 63? 17 de agosto del 63 no es cáncer, es un leo, exactamente, creo que andamos un poco confundidas, a menos que la persona que lo haya mandado sea un cáncer y esté pensando en preguntar por un leo. Bueno, ¿cómo le irá? Espérame, espérame, no, esta es la de la lectura anterior, esta no la hemos barajeado, vamos a mezclar un poco las cartas y bueno, mientras mezclo las cartas te recuerdo que también puedes venir a una consulta de tres preguntas completamente gratis en Fernanda Islas Boutique, tenemos todo para darte esta consulta total y absolutamente gratis, estamos en un horario de 9 de la mañana, 9.30 de la mañana a 1.30 de la tarde y de 4 a 7.30 de lunes a viernes, los sábados mañana estaremos trabajando de 9 de la mañana a 1 de la tarde y bueno, ahora sí, vámonos contigo cáncer, 19, no, 17 de agosto del 63. En cuestiones de tipo económico no hay una buena organización, no ha habido un buen orden, hay cosas que definitivamente podrían estar llegando a lo que es el final, pero no necesariamente este final podría ser algo negativo, sino que al contrario, te vas a forzar a tener que comenzar de nuevo en otras circunstancias que pueden ser mucho más benéficas. El hecho de que en este momento no estén saliendo las cosas como tú quieres no es algo negativo, sino lo único que te dice es despierta, reacciona, tienes que hacer las cosas de otra manera, tienes que hacer las cosas en otra sintonía y en otro rumbo. Voy a poner el iPad por aquí para poder ver más fechas y dice yo soy, es viernes y yo soy Pisces del 20 de marzo de 1984 en general, bendiciones, bendiciones también para ti, estás jugándole un poco a pues arriesgarte y tal vez el riesgo que estás llevando no esté implicando una ganancia como tú la estás queriendo obtener y en esto me puedo referir en cuestiones de tipo sentimental o en cuestiones de tipo económico. Te voy a leer las cartas literalmente como es, tienes la carta del loco que nos habla de una inmadurez que estás mostrando en este momento con respecto a situaciones que se te están desmoronando de las manos y tú no te das cuenta y todo esto porque hay gente que te está juzgando de manera no muy agradable y tú estás queriendo complacer a todo mundo. Olvídate, olvídate de complacer a los demás y piensa en lo que tú estás necesitando. La energía de este momento implica un compromiso en ese sentido. Me voy con una predicción más y dice por aquí, hoy es viernes y yo soy, me volvieron a tocar los mismos, hoy es viernes y yo soy capricornio, dice 28 de diciembre de 1977. Bendiciones Fer, bendiciones también para ti. Hay momentos en los cuales tienes una magia interior. Ya lo decíamos hace rato en los horóscopos, los capricornios están atravesando por un momento sensacional si usan la cabeza. Si usan la cabeza, en este momento tus situaciones de tipo sentimental deben de estar bajo control absoluto. Controla tu corazón, enfría tus emociones, no quiere decir que no seas expresivo, pero sí quiero decirte que en tus expresiones de amor no te desbordes demasiado porque ahí es donde pierdes. Y ahora sí, nos vamos a ir con este tip que quiero decirte el día de hoy. ¿Les ha pasado que se han sentido mal de la garganta últimamente o que en algún momento sientes como una voz? ¿Sientes como si no pudieras expresarte libremente, Sahara? ¿Como si algo te estuviera impidiendo decir las cosas como son? Sí, pero yo pensé que era la alergia. Bueno, en parte podría ser la alergia que está inflamándote los ganglios, pero también tiene que ver con nuestra glándula endocrina que es la tiroides y la tiroides se va minimizando cuando uno se queda callado en las cosas. Cuando vas guardando silencio, cuando te sientes comprimido, en ese momento cuando estás sintiendo toda esta energía que como que te agarran del cuello y te están apretando, esta energía se tiene que liberar de alguna manera. La mejor forma en la que yo podría liberar esa energía es simple y sencillamente expresando lo que siento, pero como me estoy conteniendo, hay una mezcla después aquí de emociones y luego hay gente hasta que le llega al estómago y empieza a tener como que retortijones, podría tener así como que estreñimiento o inclusive diarrea cuando ya no aguanta más y no hay otra vía, pues por algún lado tiene que salir la energía y entonces nos soltamos del estómago. Hoy te voy a enseñar tres formas muy simples y muy sencillas, tres ejercicios para liberar el chakra de la garganta. Este chakra de la garganta que es tan útil para poder expresar nuestras emociones. Cuando el chakra de la garganta está libre, tú vas a poder tener una sensación de que lo que tú le dices a los demás está llegando a un buen entendimiento. ¿Te ha pasado que además de querer expresarte no eres claro? Si la gente no está viendo lo que estás moviendo la cabeza, Sahara. Pues por eso no soy clara expresándome. Ya ves, entonces, tú tienes el ascendente en Géminis y las personas que tienen el ascendente en Géminis, en Virgo o son de signo solar, Géminis o Virgo, tienden a comunicarse de manera precisa según ellos. Pero los que están alrededor casi nunca les entienden. O sea, están pensando tan rápido que en muchas ocasiones creen que dijeron algo que realmente no dijeron. Así es. Entonces, pues es muy importante. Vamos a liberar esto. El primero de los ejercicios te va a sonar muy loco, pero es súper efectivo. Fíjate bien, Sahara. Necesito que lo hagas conmigo. Ven acá. Ven aquí. Apaga tu micrófono y ven aquí sin micrófono en las manos para que puedas liberarlo. Dale, ven. Rápidamente, Sahara se desplaza desde el otro lado de la oficina y llega corriendo aquí. Bueno, fíjate bien. Vamos a sacar... ¿Te acuerdas lo que hacía uno de los integrantes del grupo Kiss? La lengua la sacaba y trataba de tocar su barbilla. Él sí lo podía hacer. Nosotros vamos a intentarlo. Entonces, saca tu lengua y bájala lo más que puedas hasta tratar de llegar a la barbilla. Te falta un poquito, pero ya casi. A ver, ponte de perfil para que la gente vea cuánto baja tu lengua. Eso. Eso es. Trata de sacar la lengua lo más que puedas. Y esto va a hacer que se estire. Ahora, esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte es que cuando tengas la lengua lo más afuera, vas a empezar a levantar tu barbilla como queriendo mirar al cielo la barbilla. Aaaaaa. Esa es la tercera parte, agregarle un sonido. Y es el... Aaaaaa. Suena muy loco lo que estamos haciendo, pero es sumamente liberador. Este es el primer ejercicio. Paso número uno. Saca su lengua hasta tratar de tocar la barbilla. Saca la lengua, Sahara. Ahora, inclina hacia arriba, tu cabeza hacia atrás, tratando de que la barbilla vea directamente hacia el sol. Y ahora empieza el sonido. Aaaaaa. Y ahora subele el volumen al sonido. Aaaaaa. Ok. Ahora mete la lengua y bajas lentamente. ¿Cómo se siente? Oye, sí. Sí, sí, sí. Como que de hecho hasta se oye el sonido, ¿no? Diferente. Se aclara la voz. Sí. Se aclara la voz y empiezas a sentir una liberación. Entonces, este ejercicio, que es súper simple, vamos a hacerlo nueve veces. En nueve ocasiones sacas tu lengua. Vamos a hacerlo una vez más, Sahara. Saca la lengua, echa la cabeza hacia atrás y ahora empieza... No, pero aguas aquí. Es la cabeza. No que tú te estás echando toda para atrás. Solo la cabeza. Y ahora empieza con el sonido. Aaaaaa. Ok. Suficiente, suficiente, Sahara. La gente que nos vea y no tiene audio va a decir ¿qué están haciendo estas dos chifladas? Pero energéticamente esto es una liberación brutal, brutal. ¿Para qué te va a servir? Tienes una junta de negocios, quieres hablar con tu jefe, necesitas liberar energía, tienes ganas de rementarle la mauser a alguien, respira profundo, saca tu lengua, llégala hasta la punta de la barbilla, echa tu cabeza hacia atrás y empiezas a... de manera fuerte e intensa. El ejercicio número dos es un poco menos exótico. Para el ejercicio número dos, lo único que tienes que hacer es ir al revés. Vas a sacar la lengua y la punta de la lengua tiene que intentar tocar la punta de la nariz. Oye. ¿Por qué te ríes? Sube la lengua, pero para esto el chiste es que saques la lengua lo más posible, ponte de perfil. Y ahora sube la lengua, sácala, sube la lengua. ¿No puedes subir tu lengua? ¿No? Ok. La lengua representa el control de nuestro pensamiento con nuestras emociones porque está justamente en la parte de medio, entre lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, cuando no podemos controlar la lengua, quiere decir que no hay un control entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ok, a ver, no, Saja. A ver, fíjate, sigue las indicaciones. Ponte de perfil para que la gente pueda observarlo, los que nos están viendo en Facebook. Ok. Saca tu lengua, pero no la saques hacia abajo. Sácala en recto. En recto. Sube. No, no, no. La cabeza no la muevas. Ahí. No muevas tu cabeza. Aquí te voy a agarrar la cabeza. Ok. Ahora, la lengua, diríjela hacia mí. Solo la lengua, no la barbilla. No levantes con el labio. ¿No puedes hacerte cargo de tu propia lengua? Ok. Seguramente a muchas personas les estará pasando. La lengua, vamos a empezar con otro ejercicio más tranquilo. Saca tu lengua y hazle así, como si fueras una serpiente. Muévela, muévela, muéve la lengua. Exacto. Pero no la saques y la metas, sino muévela de arriba a abajo. Eres un desastre, Sahara. Esto, que suena muy sencillo y se ve muy simple, es un ejercicio impresionante para coordinar lo que tenemos aquí en la cabeza con lo que tenemos en el corazón, o sea, los sentimientos. Sí, pero no lo hagas con el labio. Intenta hacer esto solo con la lengua. Qué horror. Bueno, al menos ahora ya tienes un motivo para reírte. Saca tu lengua y haz como lo hacen las serpientes. Una vez que ya lo lograste, estás listo. Ahora, saca la lengua lo más que puedas y súbela para tratar de tocar la punta de la nariz. Eso, eso. Vamos mejorando. Ahora, también puedes ayudarle a tu lengua para dirigir porque se ve que tu lengua no entiende lo que tiene que hacer. Cuando vemos a una persona así, es que esa persona no hila lo que está pensando con lo que está sintiendo. Y esto te suele pasar emocionalmente. Sí, sí, sí. Te cuesta mucho trabajo porque te desbordas sentimentalmente o te desbordas en pensamientos, pero normalmente no hilas uno con el otro. No, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? No tomas decisiones racionales a nivel emocional o no tomas decisiones emocionales a nivel racional. Ah, sí, por supuesto. Primero está la cabeza. Dices, no, 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 no. Ok, bueno, y vamos al tercer ejercicio. Yo sé que en este momento usted se está divirtiendo mucho viéndonos a nosotros hacer las cosas, pero lo más importante es que usted también haga las cosas. Bueno, ahora, ¿has visto este ejercicio que mucha gente lo hace a nivel cómico? Es el hecho de sacar la lengua y tratar de enrollarla como taquito. Saca tu lengua, ponte de perfil. Ahora trata de enrollarla hacia adentro como si fuera un rollito. Ahí se ve que no tienes dominio de tu lengua. Y volvemos a hacer la misma situación. Si usted no puede hacerlo como si fuera un rollito, hazlo como si fuera una punta y trata de unir como si partieras tu lengua a la mitad. Como si hicieras un taco por en medio. Saca lo más que puedas la lengua y únele como si fuera un taco. Eso es. Ahora a este ejercicio le vas a agregar el mantra. Esto es genial cuando vamos en el coche y vamos a tener una... O sea, el motociclista me va a terminar de ver feo, ¿no? ¿Qué te importa lo que diga el motociclista? Recuerda que estamos en un fin de semana donde no nos va a importar lo que piensen los demás de nosotros. No sufras. Ok, ok. El chiste es... Gracias, Sahara. Gracias. Gracias por tu participación. Lo más interesante de todo esto es que antes de que hables con una persona puedes hacer alguno de estos ejercicios. Y ¿sabes qué es lo que va a pasar? Va a suceder que vas a tener una mayor elocuencia. O sea, te va a resultar mucho más fácil hablar con la persona. Y además vas a tener una respuesta sensacional por parte de esa persona. Esto es genial, genial. De verdad. Son ejercicios que vienen desde muchos años atrás. Son ejercicios milenarios que utilizaban los monjes tibetanos y que hasta la fecha lo siguen utilizando para liberar el área de la garganta. Entonces, en lugar de estar haciendo como hacemos cuando nos estamos sintiendo con muchas flemas o como muy cargados de la garganta, entonces necesitamos liberar. Cuando te das el permiso de liberar estas energías, te puedes sorprender de lo maravilloso que va a cambiar la manera como otros te entienden y te comunicas con ellos. Siempre puede pasar que tengas a lo mejor algún adolescente en casa, tu jefe, por ejemplo, en la oficina, un conflictivo compañero de trabajo con el que nomás no te entiendes. Bueno, haces estos ejercicios y los resultados van a ser geniales, pero además si lo haces en pareja, no, aparte de divertirte, van a tener una energía de comunicación súper, súper fuerte y esto les va a generar cosas muy buenas. No me lo crean, pónganlo en práctica. Además, ¿qué pierdes si pones en este momento, cuando terminemos la transmisión, te vas al baño en tu casa o te vas a tu coche? Total, tienes los vidrios polarizados, no pasa nada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a hacer la práctica de estos ejercicios y cuando sales de ahí, te sientes liberado y muy, muy feliz. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir directamente con algunas predicciones antes, antes de que nos vayamos de esta transmisión. Recuerden que estamos recuperando los 13 minutos que perdimos en la entrada y me voy a ir con algunas de las predicciones. Déjenme un momento antes, voy a barajar rápidamente con una mano, es un poco más complicado la barajada, pero todo se puede cuando se intenta. Entonces, vamos a ver. Les recuerdo que el fin de semana también tenemos predicciones en Fernández Las Boutique. ¡Ah! Y por cierto, muchas gracias a todas las personas que ayer se dejaron llegar aquí a Fernández Las Boutique o nos pidieron a través de Boutique Online sus llaveros. Ya están consagrados todos los que se han comprado. De verdad, ha sido un éxito fabuloso de estos llaveros de Feng Shui. Y si tú todavía no los has visto, baja un poco en este muro y vas a encontrarte por ahí con estos fabulosos llaveros. Y ahora sí me voy con algunas predicciones antes de despedirme. Y dice por aquí, hoy es viernes y yo soy cáncer y quiero saber en mi economía y en lo laboral, 14 de enero de 1993, una enorme, enorme energía positiva para ti a lo largo de este fin de semana. Pero como ya habíamos dicho con el signo de cáncer, hay que tener cuidado porque si vas a estar marcando tu territorio de manera sensacional, ahora sí que vas a liberarte del chacra de la garganta y vas a estarle diciendo sus verdades a la gente. Esto puede pasar también porque traes un cúmulo de cosas que ya debiste haber liberado desde hace tiempo, pero no lo has hecho. Y bueno, pues es importante que lo hagas antes de que explotes. Continuamos con más y dice, es viernes y yo soy Tauro. Tauro, soy del 10 de mayo de 1973 en general. No es nada más lo que dices, sino también lo que haces, lo que marca la diferencia entre lo que se llama congruencia. Hay que ser muy congruente. Entonces, si te vas a comprometer a algo, hay que hacerlo. Sé que lo haces porque eres Tauro, pero a veces tu pensamiento divaga demasiado y tardas mucho en hacer lo que es conveniente para ti. Haces lo que es conveniente para los demás, pero para ti, ¿cuándo? Nos vamos con, es viernes y yo soy de signo de escorpión, 12 de noviembre de 1979. ¿Realizarás algún movimiento a lo largo de este fin de semana? Puede ser algún traslado, un viaje corto o inclusive mover cosas en tu alrededor. Puede ser en tu casa, en tu oficina, en donde trabajes vas a estar moviendo cosas y esto te va a disipar la mente para llevarte a un punto de mayor entendimiento unilateral. Esto quiere decir que te vas a entender más contigo mismo y esto va a ser muy bueno. Bueno, yo creo que hoy le tiene que salir mucho mejor el trabalenguas a Sahara porque ya estuvo haciendo estos ejercicios para la liberación del chakra de la garganta, que son bastante buenos. Si usted ha estado teniendo infecciones de garganta o se ha estado sintiendo mal últimamente o simple y sencillamente siente que nadie, nadie está tomándolo en serio con lo que usted le dice a la gente, haga la prueba. No me lo crea, insisto, haga la prueba y después me dice cómo le fue. Pero cuando lo haga, hágalo efectivo estos ejercicios. A ver, Sahara. Bueno, yo voy a poner mi base por aquí. Vamos a ver. Y vamos a pedirle a Sahara que nos diga el trabalenguas del día de hoy. A ver. La pícara pájara pica a la típica jícara, a la típica jícara pica a la pícara pájara. A ver, otra vez. La pícara pájara pica a la típica jícara, a la típica jícara pica a la pícara pájara. Mira, te salió mejor que cuando lo estabas practicando. Ya ves cómo sí sirve la liberación. Y bueno, pues vamos a regalar este copo de nieve con un valor de 8.99. Y el día de hoy va a ser para Jerry, Jerry. Jerry, Jerry, que me está posteando un mensaje donde dice ¡Ah! También sirve gritar ¡Ah! ¡Ah! Pero evidentemente aquí les voy a romper los tímpanos y grito. Y, pero, pues bueno, Jerry, Jerry es el ganador. Vamos a acercarlo. A ver si se alcanza a ver ahí. Ahí está el nombre de Jerry, Jerry. Para que usted constate que sí es cierto. Tiene una manito de color azul. Y bueno, Jerry, Jerry es la persona que se lleva en esta ocasión el premio. Y seguramente en la próxima semana también vamos a tener muchos, muchos premios porque tenemos un premio diario. Desde hace más de año y medio es una tradición que hemos instituido aquí en Mística, en la transmisión. Y por supuesto es para todos ustedes que siempre nos acompañan. Que tengan un excelente, excelente fin de semana. Recuerden, es un fin de semana liberador. Es un fin de semana para soltarse, para dejar que las cosas fluyan. Para que nadie ni nada les venga a decir cómo tienen que ser en la vida. Y para soltarse del chacra de la garganta. Suena muy loco, yo lo sé. Yo sé que suena muy raro. Pero cuando haces la prueba y te funciona, te vas a sorprender de lo que está por llegar a tu vida. Entonces, que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Fidel... Ya ven, no hice los ejercicios bien. Yo soy Fernanda Islas. Salibay. Shupi.